El mandato es el mandato social, es el popular. Si la sociedad quiere saber si tal o cual ayuntamiento malversó fondos, se le tiene que decir. Si la sociedad quiere saber si se aplicó y se hizo bien, también lo tiene que saber. La actuación de un alcalde no se mide solamente en la aplicación del presupuesto, se mide también en otro tipo de acciones. No todas las acciones representan una gran carga de dinero. El juicio social que tengas de un alcalde, eso lo da a su mismo pueblo por el que lo eligió en su momento. Y es el mismo que le puede reprochar apatía, mucha actividad, poca actividad, solamente ellos. En cuanto a la distribución del gasto, pues ahí sí vamos a ver que no se haya violentado la normatividad. Y eso es lo que la sociedad quiere saber. O sea, la respuesta la necesita. Hay que dársela, es todo. Si estuvo bien hay que decir si estuvo bien, si está mal hay que actuar en consecuencia. Pero si no jugar al juego mediático de que hoy sí, mañana no y ya me arrepiento. No, o sea, por eso en todas las declaraciones como grupo parlamentario fuimos tan claros como decir, todo aquel alcalde, que no lo diga en los medios. Ahí está el acto, entra en la recepción, hay que lo refleje. Las observaciones que sean necesarias. Si no las refleja, pues entonces, pues veremos después que sucede. ¿Quién violentó tal o tal o que norma? Es tan sencillo. Entonces podemos decir que, de acuerdo a la ley, la omisión de la acción o no la denuncia de un delito. Si yo como funcionario manifiesto, que tuvo conocimiento de un delito, lo manifiesto y decir por eso no voté y no lo denuncié, pues hay una omisión. Porque estoy justificando el por qué no de mi voto. Y ya se compartícipe del delito. La autoridad correspondiente es la que puede determinar. Nomás hay una incongruencia entre el actual y el hacer. O sea, no puedo decir voté en contra porque no sentí que algo estaba raro y no lo denuncié. O sea, ahí hay una contradicción. Pero vuelvo a repetir, acuérdate que los poderes y las facultades también marcan. La autoridad correspondiente va a emitir un juicio de participación o no en la alteración de una norma. Pero la sociedad también te va a juzgar. Ese también es que el mandato popular voy a repetir. De ahí salimos. ¿Algo más que usted le da, diputado? Solamente eso en cuanto al tema referente a las cuentas públicas. Es importante que la sociedad sepa que hay un proceso. Que hay un proceso legal, una norma que se tiene que seguir. Y en eso vamos a hacer la gente. La gente de trabajo de la comisión. Y ponernos a trabajar. O sea, no necesitamos dar declaraciones. Lo que la sociedad quiere también que nos pongamos a trabajar. Porque son muchos los temas. No solamente deuda y malversación y ese tipo de cosas. Hay que aclarar a la sociedad eso. Y hay que abordar todos los demás asuntos que son necesarios para la sociedad. No solamente este. Muy importante. No sé, soslay. Pero también la agenda de esta legislatura debe abarcar las demás áreas. Nos falta todavía empleo. Nos falta seguridad. Seguridad en todos los aspectos. Laboral, educativa, de inversiones. Hay muchas cosas que todavía tenemos que llenar. Sin embargo, tenemos que trabajar en todos los frentes. Por eso están las diversas comisiones que nos van apoyando en esa labor. Pero sí hay muchos más temas. Es un tema que se tiene que crear porque invariablemente los mismos alcaldes fueron los que los pusieron sobre la mesa. Bueno, hay que actuar en consecuencia. Donde exista alteración de orden, se va a actuar. Donde haya estado todo en correcto estatus, también se tiene que decir que estaba bien. Ok, muchas gracias.